Lo complicado es la cláusula gatillo que no quieren y nosotros es lo que más pedimos porque entonces nos aseguramos por la inflación. Silvina, ¿y vos pensás que se los va a llamar a dialogar? El lunes empiezan, o sea, el próximo lunes ya empiezan las clases. Sí, no nos queda mucho, la verdad que no se ha hablado tampoco de medidas de fuerza, no es lo que nosotros queremos nunca, sabemos también que a los docentes los vienen castigando porque le han descontado, sabemos que otros años ha pasado que cuando hacían paro se descontaba el día y cuando en la mesa técnica salarial se aceptaba la propuesta, también uno de los acuerdos era la devolución de los días de paro. Pero bueno, esto no sucedió el año anterior y sabemos que los docentes tuvieron descuentos de los días de paro hasta diciembre y también tuvieron en febrero. En febrero de este año tuvieron descuentos de los días de paro de diciembre. Así que la medida de fuerza también es complicada porque sabemos que descuentan y que si estamos reclamando porque el dinero no alcanza y es difícil llegar a fin de mes, es más difícil sabiendo que voy a tener todo el año descuentos. Entonces la verdad que es una situación bastante complicada. Exactamente. Bueno, reunión cuándo tienen entre... Para mañana están citados a mesa técnica paritaria, pero los temas a tratar son ausentismo, el sistema de licencia e infraestructura. El sistema de licencia que también no está funcionando correctamente, los docentes no pueden entrar, no pueden cargar la licencia. A lo mejor si están viajando y cargan la licencia en el celular, como dice la aplicación, después los mandan al consejo escolar del lugar cercano donde estaban cuando pasaron y se les complica porque a lo mejor viajaron a Buenos Aires y cargaron la licencia en el viaje y después no pueden hacer otro viaje para corroborar la licencia. Entonces el sistema o les dan un 0800 que llaman y tampoco pueden comunicarse. Bueno, la respuesta que dio Dirección General de Escuelas a los gremios que fueron a hacer una presentación por esto, fue que desde Contralor no les van a descontar los días de licencia, los días de ausentismo, porque a ellos en el sistema les figura si el docente quiso cargar la licencia y no pudo. Porque el problema era eso, el docente tiene el certificado y no puede cargar su licencia que va a pasar después. Les dijeron eso que por el momento no va a haber descuentos, pero bueno, lo que necesitamos es que el sistema funcione. ¡Gracias!